Hablamos ahora de temas de salud. Bueno, hace ya algunos años que está instalada la vacunación contra el VPH en la población infantil a partir de los 11 años de edad. Pero ahora se suma algo nuevo que tiene que ver con un test que se van a realizar a mujeres de toda la provincia de Santa Fe mayores de 30 años. Para eso estamos en comunicación con la doctora Graciela López de Degani para hablar acerca de este tema y contar acerca de lo que se viene en este 2023 en esta materia. Doctora, ¿cómo está? Buen mediodía, Sonia Marchesi, la saluda desde Teleferrosario. Sí. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Sí, sí. Bueno, la idea es un poco lo que usted acaba de decir, que realmente vamos a incorporar este test de identificación del virus del papiloma humano a la estrategia de prevención del cáncer cervicouterino. Porque, bueno, el virus es el responsable de las lesiones. Hay virus, diferentes cepas, pero precisamente las de alto riesgo, que son las que detecta este test que estamos incorporando, en realidad son las que nos van a permitir llegar antes, llegar precozmente. Usted bien decía que la vacuna es lo que nosotros estamos implementando ya desde hace varios años como prevención primaria, pero este test en las mujeres de 30 años y más, o en realidad en las personas con cuello de útero, a las que les estamos ofreciendo a partir del mes de febrero y de ahí en adelante, para siempre, para siempre, en todos los efectores de la provincia, este test de identificación de este virus de alto riesgo, es lo que nos va a permitir modificar, es lo que tenemos programado y es lo que pensamos que va a ocurrir, va a disminuir esta alta incidencia de los que se ha mantenido en meseta en los últimos 20 años, de incidencia y mortalidad en la provincia por cáncer cérvico-uterino. Entonces, la detección del virus se realiza con la misma metodología que se hace el Papa Nicolau, es decir, no se incorpora ningún otro tipo de práctica para que las mujeres no piensen, uy, ahora que me tengo que hacer, no, en realidad también decirte, claro, en el mismo examen, ¿por qué se hace? El test de Papa Nicolau y se hace la toma del test de BPH, específicamente la lectura de estos test se produce, se realiza en Rosario, en el Hospital Provincial, ahí vamos a tener como centro para todo el Rosario efectores públicos provinciales y el Sur, desde Venado Tuerto para arriba, en todos los efectores públicos, tenemos más de 500 efectores públicos que realizan al día de hoy técnicas de Papa Nicolau. Entonces, a esto le agregamos, porque en realidad siempre la pregunta, bueno, pero vamos a tener que ir a otro lugar para hacernos este test, no. Normalmente ustedes, las mujeres de 30 años y más que normalmente se estén haciendo el test en su centro de atención primaria o en su efector de salud, ya sea un SAMCO, ya sea un hospital, van a ir y les van a realizar el Papa Nicolau y el test. No hay que pedirlo. A partir del test cambian las estrategias. Ya han incluido. Exactamente, no, 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 no. Esto, exactamente, esto viene incluido. Lo que cambia es la estrategia posterior, porque si el test es negativo, es decir, no se identifica la presencia de estos virus de alto riesgo, entonces vamos a poder decirle con tranquilidad por su altísimo valor predictivo negativo cercano al 100% de este test de la identificación del virus de alto riesgo, que vuelva dentro de 5 años. Recién dentro de 5 años va a tener que, bueno, y esto de que un año y el año que viene y de que me olvidé y el año pasado no vine. No, recién dentro de 5 años. El 85% de las mujeres, porque eso también está estudiado, nosotros hicimos una prueba piloto en hospitales de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, y nuestra estadística nos da igual que el resto del país y del mundo. Más o menos un 15% de las mujeres son las que vamos a tener que controlar puntualmente, que vamos a tener que seguir, que le vamos a leer el Papa Nicolau. Digo esto, si ya se incluye el test de BPH, ¿no es necesario hacer el Papa Nicolau de forma anual? Que usted decía 5 años. Claro, el tema es el siguiente, por eso yo te decía, se hace el test de Papa Nicolau, en el mismo momento se toma la muestra para el test de BPH. Si el test de BPH es negativo, no se va a hacer el Papa Nicolau ni nada al año siguiente. Se va a repetir un test. Este test nos da esa particularidad que recién en 5 años vamos a citar a esa mujer para que se haga, y ya, un nuevo test de BPH. Comenzamos con una nueva estrategia y el Papa Nicolau solo se va a leer, lo vamos a tener, pero solo se va a leer, en ese 15% de mujeres en que el test nos va a dar positivo. A partir de ahí, la eventualidad es que el Papa Nicolau sea negativo y entonces esa mujer no tiene ninguna lesión, lo repetimos el test en 18 meses. Tenemos un algoritmo y un protocolo que va a determinar si el test es positivo, de ese 15% de las mujeres, repito, cuándo vamos a volver o qué estudio está estipulado según protocolo que le vamos a seguir haciendo. Este es un poco el resumen de la nueva estrategia. Es un cambio importante. Claro que sí, claro que sí, porque además precoz. Exacto. Bueno, tecnología que se suma entonces. Me quedo tranquila y vuelvo dentro de 5 años. Perfecto. Y garantiza la salud de las mujeres y uno con este olvido de uy, no me hice el Papa Nicolau año pasado o demás, no, porque si dio negativo está bien, tenemos un lapso de 5 años para volver a hacerlo y nos suma mucha, pero muchísima tranquilidad, sin lugar a dudas. Un cambio importante en estos exámenes que son anuales para las mujeres. Doctora, le agradecemos muchísimo la comunicación.